Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Gabriel Cejas, desde Santiago del Estero, Argentina, junto a mi esposa Lita y toda mi linda familia y toda la iglesia en la ciudad de Lavanda, escuchando siempre la Hora Silenciosa de Palabra de Vida. Hoy compartiremos con ustedes un pasaje precioso de la Biblia y veremos juntos cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Vamos a leer y meditar Hechos 16, desde el versículo 25 al 40. Vamos a descubrir cómo las experiencias de Pablo y Silas pueden inspirarnos a vivir una vida cristiana auténtica y poderosa. Dice así la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este pasaje es súper relevante para nosotros hoy en día y quiero compartir cuatro lecciones que podemos aplicar a nuestra vida personal. Medita, imagínate, pensá en un cofre lleno de joyas, pues hoy vamos a sacar cuatro joyas de este pasaje. La primera joya, la renovación y el ánimo. Pablo y Sila estaban en una situación horrible, pero no dejaron que eso les desanimara. Oraron y cantaron himnos a Dios en medio de su dolor. Esto nos enseña que sin importar lo difícil que sea nuestra situación, colocar nuestra fe en Dios puede darnos las fuerzas que necesitamos. Filipenses 4.13 nos recuerda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando enfrentemos desafíos, recordemos que Dios nos da la fuerza para superar cualquier cosa. La segunda joya, el poder de Dios. Su poder se manifiesta cuando oramos y le alabamos. Pablo y Silas no solo oraron, sino que también alabaron a Dios y eso provocó que Dios respondiera con un milagro. La oración y la alabanza no tienen poderes. Solo Dios puede cambiar nuestras circunstancias cuando hablamos con Él, solicitando su ayuda y su intervención. Cuando le alabamos, sin importar lo que estamos pasando o padeciendo. Primera Tesalonicense 5.17 nos dice Orad sin cesar. Hagamos la oración y la de la oración y de la alabanza una parte diaria de nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Esto no significa que siempre Dios hará todo según nuestros deseos. Él sabe dar la respuesta que mejor nos conviene. La tercera joya es ser un testimonio vivo. La manera en que Pablo y Silas vivieron su fe impactó profundamente al carcelero y a su familia. Nuestras acciones y palabras deben influir en las personas que nos rodean y acercarlas a Dios. Mateo 5.16 dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos luz en la vida de los demás y mostremos el amor de Dios a través de nuestras acciones aún en las circunstancias adversas. Ser un testimonio vivo es quizás la única oportunidad que tendrán las personas que nos rodean de ver la luz de Dios a través de nosotros reflejándose en nuestra vida. La cuarta joya es buscar justicia y defender la dignidad. Pablo y Silas no aceptaron ser liberados en secreto después de haber sido maltratados. ellos exigieron justicia y una disculpa pública. Esto nos enseña que debemos defender nuestros derechos y la dignidad así como la de los demás. Proverbios 31 8 y 9 nos dice Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desamparados. Abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menosteroso. Como jóvenes cristianos debemos ser defensores de la justicia y el respeto en todas las circunstancias. Entonces recordemos que Dios está siempre con nosotros incluso en los momentos más oscuros. estas cuatro joyas sacadas de este precioso cofre de Hechos 16 nos muestran que nuestro Dios puede traer libertad y transformación no sólo a nuestras vidas sino también a la de todos los que nos rodean. Sigamos el ejemplo de Pablo y Silas y permitamos que nuestra fe brille trayendo luz y esperanza a los demás. oremos y alabemos a nuestro buen Dios siempre. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión espero que estas palabras hayan sido de bendición para ti y a los que te rodean. Dios te bendiga y te guíe siempre. Gracias por escucharnos recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. ¡Gracias!